¿Cómo están alumnas y alumnos de secundaria de todo el país? Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de Vida Saludable. En la sesión anterior hicimos una reflexión acerca de la importancia de la actividad física en beneficio del sistema músculo-esquelético, así como las principales consecuencias de la falta de actividad en dicho sistema. Recordemos que el fin de la actividad física no es solamente verse bien y de moda, sino sentirse bien y estar sano. Durante esta sesión veremos aspectos que les harán reflexionar sobre la importancia de la actividad física en beneficio del sistema cardiovascular. Pero primero, hagamos un poco de respiración. Cierren los ojos. Piensen, recuerden, sientan, viajen con la imaginación y reflexionen en todos aquellos sonidos que escuchan en estos momentos, en aquellos que perciben todos los días. Recuerden ese sonido que más les gusta. Recuerden cómo se escucha el ritmo. Ahora piensen en su cuerpo. Sí, concéntrense en escuchar ese sonido que ha pasado desapercibido por tanto tiempo. ¿Oyen el sonido de su corazón? ¿Pueden percibirlo fácilmente? ¿Es rápido o es lento? ¿Qué hay con respecto a sus pulmones? ¿Escuchan el sonido de su respiración? ¿Cómo es? Bien, ya pueden abrir los ojos. Ahora, anoten en su cuaderno lo que escucharon y sintieron durante este ejercicio, todos los ritmos que pudieron diferenciar y escríbanlos y compartan con su familia esta experiencia. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Parece que corriste un maratón. Ay, ay, ay. Perdón, pero... Es que... Fui corriendo al baño. Subí corriendo las escaleras. Pero no se preocupe. Ay, ay, ay. Siempre que subo las escaleras para llegar aquí, debo tomarme un descanso. Ahorita se me pasó porque venía rápido, corriendo. No es normal que sientas tu corazón tan acelerado al subir las escaleras. Debes ir con tu médico para que te haga una revisión del sistema cardiovascular. No se preocupe, profe. Ay, no se preocupen. Todo estará bien. La verdad es que no entiendo por qué debo de llevar mi sistema de entretenimiento al doctor si apenas ayer estuve jugando varias horas. No, yo hablo del sistema cardiovascular. Es decir, tu corazón, arterias, venas y capilares. Ah, bueno, pero igual no lo creo necesitar porque mi corazón funciona muy bien. ¿Cómo sabes el estado de tu corazón? Ah, pues porque siempre está enamorado. Mi mamá siempre me lo dice. Hijito, tienes un gran corazón. Deja de estarlo repartiendo como si fuera oferta. Entonces, pues, si no me funcionara bien, no podría enamorarme tanto ni querer a mis papás, ¿no cree? Mira, lo que yo sé es que todos los días nuestro cuerpo se manifiesta a través de diversos sonidos y ritmos que normalmente no consideramos, pero que son muy importantes para darnos una idea del estado de salud que tenemos. Así, el ritmo cardíaco, como el respiratorio, son elementos importantes a tener en cuenta siempre. ¿Cómo, profe? ¿Hay que estarnos cuidando los ritmos? O sea, los ritmos, no hay nada más del ritmo del rock and roll, del pop, del rock. Por supuesto que hay que cuidar los ritmos, sobre todo el del corazón. La función del corazón y de todos los componentes del sistema cardiovascular no es el sentir algo por otra persona o por algo en particular. La función principal de este sistema es oxigenar la sangre y transportar los nutrientes necesarios a las células para que éstas cumplan sus funciones, recogiendo los desechos de las mismas. Sí. Ay, ¿entonces me está diciendo que mi corazón, que mi corazón se encarga de alimentar y llevar oxígeno a las células y no de guardar todo ese amor que siento o que a veces no siento por tantas personas? Eso es algo que se ha interpretado durante siglos, pero los sentimientos no son generados en el corazón. Mira, pon atención. Veamos el siguiente video en donde podrán observar cómo se compone el sistema cardiovascular, así como su función. Tomen nota de aquellos datos que consideren más importantes. La función principal del sistema cardiovascular es oxigenar la sangre y llevar los nutrientes a través de ésta a todas las células del cuerpo. Lo componen el corazón, arterias, venas, capilares y la sangre. De su correcto funcionamiento, depende el tener un buen estado de salud. El corazón es el responsable de hacer circular la sangre por todo el cuerpo, con un promedio de 100.000 latidos y 7.200 litros diarios, lo que equivale a una pipa de agua como ésta. Ahora, tomen asiento y abrochen sus cinturones, porque realizaremos el recorrido de la sangre dentro del sistema cardiovascular, a través de un proceso conocido como circulación sanguínea. Es aquí donde comienza. Con la contracción del corazón, la sangre sale por la arteria aorta. A través de las arterias, la sangre recorre todo el cuerpo hasta llegar a los capilares y con ello a todas las células. Entregan el oxígeno y los nutrientes a las células, mientras recogen substancias de desecho y dióxido de carbono, productos del metabolismo celular. Los capilares venosos lo recolectan y es a través de las venas que llevan los desperdicios a diversos órganos para su eliminación por su carácter tóxico. La sangre con dióxido de carbono llega al corazón a través de la vena cava superior e inferior para su oxigenación y así repetir el ciclo nuevamente. Finalmente, la circulación menor, que es la que se da entre el corazón y los pulmones, es la responsable de hacer llegar la sangre con dióxido de carbono a los alveolos. Es ahí donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso y el cuerpo se libera de este gas tóxico y recibe oxígeno. Posteriormente, la sangre rica en oxígeno llega al atrio para pasar al ventrículo izquierdo y salir nuevamente a todo el cuerpo, como vimos anteriormente. Ahora que conoces el funcionamiento del sistema cardiovascular, debes recordar que para que tu cuerpo funcione bien, es indispensable que realices actividad física regularmente. Así como tener una buena alimentación basada en frutas, verduras, consumir más carne blanca que roja, reduciendo a los mínimos consumos las azúcares, alimentos altamente procesados y grasas saturadas. Pero sobre todo, reducir los tiempos sedentarios que pasamos frente a los televisores, videojuegos, tabletas o celulares. Ahora ya lo sabes, la mejor manera de mantener en perfectas condiciones ese motor de nuestro cuerpo es cuidarlo. Por lo tanto, vamos a jugar, correr y saltar. Bien, como pudimos observar, la función del sistema cardiovascular es muy importante para que el organismo pueda realizar todas sus actividades de manera satisfactoria. Ah, y entonces el corazón se encarga de bombear la sangre a todos los rincones del cuerpo. Los nutrientes y el oxígeno agarran de taxi a la sangre y llegan a alimentar las células para que realicen su trabajo y el cuerpo se encuentre, bueno, se encuentre trabajando como una perfecta máquina. Y también la sangre bombeada por el corazón recoge los desechos para poder llevarlos a algunos órganos que los van a eliminar del cuerpo y así mantenernos sanos. Entonces, el corazón envía el oxígeno y nutrientes y recoge lo que ya no sirve. Sin olvidar que los pulmones permiten que la sangre cambie dióxido de carbono por oxígeno. ¿Limpian de cochambre? Digo, no es así, o sea, dicho con mis palabras, obviamente. Sí, por supuesto, debemos cuidar nuestro sistema cardiovascular. Pero aún me quedan algunas dudas. ¿Por qué necesito acudir al médico para que me revise el corazón? ¿Qué tiene que ver eso con mi reacción de cuando subo las escaleras? ¿Realizas actividad física de manera regular por las tardes o los fines de semana, de manera individual o con amigos? ¿Actividad física? ¿A qué le llama actividad física, maestro? Es decir, ¿tienes un tiempo determinado de por lo menos 30 minutos diarios en los que realices algún ejercicio o deporte? Ay, pues sí, en las tardes con mis amigos y yo jugamos fútbol por, pues sí, por más de 30 minutos, varias horas. De hecho, lo hacemos hasta que la consola nos dice que ya se calentó y que necesita apagarse por un tiempo. Y además, lo hacemos combinando unas golosinas con unas papitas, unas palomitas. Ay, sobre todo las de mantequilla, qué rico. Ay, sí. Ya se me antojaron. No, al decir practicar algún deporte o actividad física, me refiero a que tú muevas tu cuerpo, que salgas a correr, a caminar, saltar, a hacer diversos ejercicios. Todo ello es necesario para que tu cuerpo se mantenga sano. Y esas actividades deben durar por lo menos 30 minutos al día. Y por tu edad, debería de ser más tiempo de cualquier actividad continua. ¿Y entonces, es decir que jugar con el control remoto de la tele no cuenta? No. Ay, ¿y ver películas deportivas cuenta? No. Y... Ay, pues no, no. No entiendo. Yo creo que sí entiendes. Pero haces como que no. Les invito a ver el siguiente video para que comprendan los peligros de la falta de actividad física y sus repercusiones en el sistema cardiovascular. Nuevamente, les solicito que apunten aquellos datos que consideren importantes para que los compartan con su familia y con sus amigos. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país, provocando la muerte de más de 71 mil personas al año. Los principales factores de riesgo son por inactividad física, mala alimentación, tabaquismo o alcoholismo. Para conocer más sobre el tema, el día de hoy nos encontramos con el doctor Fausto García, jefe de servicio de cardiología del Hospital Juárez de México. ¿Qué tal, doctor? Omar, gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctor, ¿qué son las enfermedades cardiovasculares? Pues mira, las enfermedades cardiovasculares nosotros las podemos dividir en varias secciones. Principalmente dentro de estas tenemos a las enfermedades propiamente cardíacas, a las enfermedades cerebrovasculares, a la cardiopatía reumática, a la insuficiencia cardíaca, a la cardiopatía hipertensiva, a las cardiomiopatías o miocarditis y a las alteraciones coronarias, que propiamente las alteraciones de tipo isquémico. Ahora, ¿comprendes la importancia de mantenerse en movimiento y de practicar alguna actividad física de manera regular? Recuerdo que estabas mencionando que además de jugar con la consola, lo hacías comiendo frituras o golosinas. Acabas de ver que todos esos son situaciones de riesgo que comprometen el estado de salud de tu corazón y vasos sanguíneos. Siento, ay, siento que mi corazón se va a enfermar. Pues si no cambias tus hábitos de comida y de actividad física, sí. No, bueno, es que me acaba de cortar mi novia, pero no se preocupe, profe. Sí entendí que eso no lastima mi corazoncito, nomás hace que me duele el pechito. Bueno, pero ¿sabe qué? Lo voy a tomar de pretexto para hacer algo por mi cuerpo y por lo tanto por mi salud. Por supuesto que es muy importante hacer algo por nuestra salud ahora, ya que es la forma más fácil y barata de tener un estilo de vida saludable en una edad avanzada. Como vimos, existen muchas complicaciones y problemas de salud que afectan a las personas por los estilos de vida sedentarios y las comidas con altos niveles calóricos y en grasas saturadas. En el video mencionan que este tipo de enfermedades son la principal causa de muerte en nuestro país. ¿Y por qué si son tan peligrosas no se revisa la gente a tiempo? ¿Alguna vez has escuchado el término hipertensión? A esa enfermedad también le llaman el asesino silencioso. ¿El asesino silencioso no es un ninja que hace así? Al igual que los ninjas de tus videojuegos, la hipertensión es muy sigilosa y afecta a las personas que la padecen sin darse cuenta. Hasta aquí ya es tarde. Además, es muy peligrosa, lo que la hace una de las principales causas de muerte en el mundo. En nuestro país, el 30% de la población adulta padece de presión alta. Esta enfermedad se le conoce como hipertensión arterial. El día de hoy nos encontramos con el director médico del Hospital de Cardiología en el Centro Médico Siglo XXI, el doctor Martín Horacio Garrido. Doctor, platíquenos, ¿por qué se considera un gran problema de salud la hipertensión arterial? Principalmente por tres puntos. El primero es la frecuencia. La hipertensión arterial es muy frecuente. Ya mencionaste que 30% de la población adulta. La otra es que es una enfermedad que no duele. Entonces, la gente no tiende a atenderse. Cuando algo le duele, es muy fácil que vayamos al médico. Pero cuando tenemos una enfermedad que no nos duele, que no nos da síntomas, por eso también se le ha llamado asesino silencioso. Y el tercero es que va progresando con el tiempo y va dañando a otros órganos. Ese es el problema principal. ¿Existen diferentes tipos de hipertensión arterial? Sí. Médicamente podríamos encontrar varias clasificaciones, pero la que nos interesa habla de una hipertensión arterial primaria y secundaria. Voy a empezar al revés. La secundaria es en la que es debido a algo, es secundaria a una enfermedad. Y ahí quizá las enfermedades del riñón son las que predominan, algunas enfermedades glandulares. Pero el porcentaje es muy pequeño, es aproximadamente el 5%. El 95% de los casos de hipertensión son debidos a hipertensión primaria o esencial, en los que no encontramos una causa específica o un órgano específico. Es decir, la enfermedad se encuentra en todos nuestros vasos sanguíneos. ¿Cuál es la consecuencia de no tratar a tiempo esta enfermedad? La hipertensión arterial no controlada va dañando los vasos sanguíneos. Y solemos ser tan viejos como son nuestras arterias. Cuando se van enfermando los vasos sanguíneos, los órganos que más tienen son los que más sufren. Así, el cerebro, el riñón, el ojo, son de los órganos que más frecuentemente se alteran. Por supuesto, el corazón empieza a afectarse y a tener las enfermedades secundarias. ¿Cómo podemos saber que padecemos hipertensión arterial? Es muy simple detectar la hipertensión arterial. Basta tener un baumanómetro, uno de estos instrumentos que sirven para medir o tener un equivalente de la presión que se maneja dentro de nuestros vasos sanguíneos. En cualquier parte donde nos apliquemos esta medición, puede ser en un mercado, en un consultorio, puede ser en una consulta de alta especialidad, vamos a detectar que las cifras están saliendo de los niveles normales. Si detectamos esa hipertensión cuando inicia en picos, vamos a tener una detección oportuna. Es el momento en que debo dar un tratamiento. Doctor, muchas gracias por esta información tan interesante y tan importante. Recuerden, la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, por lo tanto hay que hacer chequeos periódicos para prevenir cualquier complicación. Después de todo, vivir sano es posible. Bien, ahora sabemos que la mejor manera de prevenir las enfermedades del sistema cardiovascular es realizando actividad física, comiendo saludablemente, y algo muy importante, realizarnos chequeos constantes de la presión arterial y no esperar a sentirnos mal. Pero si presentas síntomas como dolor de cabeza, luces blancas como flasheos, mareos o te sientes agitado sin razón, es importante acudir al médico. De ahora en adelante voy a hacer ejercicio todos los días y voy a cuidar lo que como. Estaré al pendiente de cualquier síntoma en mi cuerpo, pero sobre todo en constante movimiento. Es más, maestro, mire cómo lo hago. Desde ahorita. Espera. Antes de pensar en realizar cualquier actividad física de esfuerzo, necesitas consultar al médico para que pueda valorar tu estado de salud general e indicarte las pautas y actividades que recomienda según el diagnóstico. Muy bien, perfecto. Por la tarde le pediré a mi mamá que acudamos con el doctor para que me realice un examen médico general y según sus indicaciones comenzar con alguna actividad física. Así como de un plan de alimentación. En esta ocasión les invitamos a realizar la siguiente práctica de yoga para sanar, cuidar y fortalecer su cuerpo. Si están en compañía de alguien de su familia, invítenlo a hacer yoga con ustedes. Veamos el video. Hola a todos nuestros amigos de Vivir Sano. Los saludo con mucho gusto. Soy Federico Gagiola y el día de hoy vamos a platicar de la manera en que el yoga nos puede ayudar con los problemas cardíacos. Por un lado, los ejercicios de yoga ayudan a activar la circulación de la sangre, la oxigenan por la expansión pulmonar que producen algunas posturas, se calma el pulso cardíaco, se le devuelve elasticidad a las arterias y el trabajo meditativo particularmente trabaja sobre emociones que pueden llegar a afectar al corazón. Estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de hostilidad y estamos hablando de todas estas tensiones que de pronto se producen porque las cosas no salen como nosotros queremos. Todo esto puede llegar a afectar al corazón. Vamos a hacer unas posturas que nos permitirán ir calmando el pulso cardíaco simultáneamente abriendo la capacidad pulmonar y después finalizaremos con un ejercicio respiratorio que nos permitirá alcanzar un estado mental más equilibrado. Y entonces ahora nos ponemos de pie para empezar con los ejercicios. En el primer ejercicio vas a tener tus pies paralelos entre sí a la distancia de las caderas, inhalas subiendo tus brazos y juntando las palmas entre sí y exhalas sentándote, se le llama postura de la silla y mantienes la postura respirando lento y profundo. En caso de que necesites recargarte contra la pared, puedes hacerlo y además el efecto de recargarse contra la pared puede ayudar también a tu corazón. Estás por unos tres minutos, pero puedes empezar con un solo minuto de postura, bajas tus brazos y pasas a la segunda postura que se hace en el piso. Entonces, te acuestas con las piernas flexionadas entre sí, llevas los talones hacia los glúteos, hacia la parte externa de glúteos, apoyas tus brazos y palmas en el piso, elevas la pelvis, lo que puedas, sin lastimarte, y enlazas los dedos de las manos entre sí, metes los homóplatos hacia adentro y mantienes la postura empujando firmemente con tus pies y con tus brazos al piso. Y también puedes estar ahí de uno a tres minutos. La última postura que haremos es la posición del triángulo. Para ella, nos volvemos a poner de pie, empiezas con tus pies juntos y las palmas al pecho, juntas entre sí, inhalas, abres los brazos con las palmas hacia abajo y exhalas girando el pie derecho 90 grados hacia la derecha y el pie izquierdo unos 20 grados. Desde esa posición giras tu cabeza hacia el lado derecho y bajas a hacer contacto. Aquí, dependiendo de tu flexibilidad, puedes hacer contacto ya sea con la rodilla, con la pantorrilla, con el empeine o eventualmente con el piso. Elevas el brazo izquierdo y giras tu cabeza como si quisieras ver hacia la palma izquierda. Si es muy complicado para ti y pierdes el equilibrio, dejas tu cabeza mirando hacia el piso. Mantienes la postura de uno a tres minutos, inhalas, exhalas, sales de la postura, regresas al centro y la haces en sentido contrario. Como último ejercicio, haremos este ejercicio respiratorio que te va a ayudar a alcanzar un estado de quietud mental que te permita observar tus reacciones antes de engancharte en ellas. Entonces, cierra tus dedos a que las yemas de los dedos hagan contacto con los montículos de las palmas. Pega los pulgares entre sí y los pulgares van a estar a la altura de los labios, pero separados unos 10, 15 centímetros. Tus ojos cerrados se abren una décima para mirar a la punta de la nariz y aquí el ritmo respiratorio es lo interesante. Vas a inhalar partiendo tu inhalación en 8 y vas a exhalar partiendo tu exhalación en 8. Puedes empezar a hacer este ejercicio de 3 minutos a 11 minutos. Lo último que quisiera comentarles es que si bien es cierto que puedes tener alguna predisposición genética a desarrollar problemas cardíacos, tu actitud mental y psicológica es fundamental. Si tienes la capacidad de ponderar las situaciones en lugar de reaccionar de inmediato, si tienes la capacidad de recordar que la respiración profunda te calma, entonces será fácil que no fuerces tanto tu corazón cada vez que te preocupas o cada vez que algo te irrita. Espero que este ejercicio te haya sido de utilidad y nos veremos en la próxima ocasión. Como vemos, una actividad física como el yoga puede ser el comienzo para ayudarnos a mejorar nuestra capacidad cardiopulmonar. Recuerden que es importante cubrir 150 minutos de actividad física moderada o de alta intensidad a la semana como mínimo. Adquirir el hábito de la activación física en su familia va a contribuir a mantener una buena salud y con ello alcanzar el equilibrio y armonía en su hogar. Estamos por concluir esta emisión, por lo que nos gustaría que tengan presente las siguientes ideas. Toda actividad física extra que realizamos en el día sumará a su calculadora de actividad corporal, lo que favorece un estado saludable de su sistema cardiovascular. Por ello, es importante practicar cualquier actividad física moderada de forma regular, a manera de ejercicio y no como una actividad de la rutina diaria. Usar las escaleras fijas y no las eléctricas o el elevador. Caminar o usar bicicleta en lugar de usar el transporte público o el auto cuando la distancia no lo amerita. Dar algunos pasos extras son medidas que les ayudarán a mejorar la capacidad cardiopulmonar de su organismo y repercutirán en su salud. En las próximas sesiones seguiremos hablando de la importancia de la actividad física y recuerden que la buena salud se construye. La buena salud se conserva. Con amor, voluntad, conocimiento y conciencia. ¡Hasta la próxima!